... ... ... ... pero ahí hicieron lo suyo, aseguraron que el partido adaptador y bueno, el último nosotros nos vemos con todo, por eso tratamos de conseguir el pase, que se lleve, porque la gente se ve alegre. Franklin se está errando mucho y eso está perjudicando. Pero es para corregir, hay pocos partidos que se están comenzando, lo importante es que se llegue al área, después vamos a hacer que se llegue al área.